FM 89.1 Radio Universidad Pero ahora vamos a meternos también en novedades aquí en la Universidad Nacional de La Matanza que tienen que ver con algunos cursos que se están dictando y por eso vamos a saludar al señor Gastón Domínguez es el coordinador de Periodismo Deportivo de la Escuela de Medios y Arte y van a estar abriendo las inscripciones para la carrera de Periodismo Deportivo Integral así que los saludamos al señor Gastón Domínguez ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Mauro, hola, hola, hola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Igualmente, igualmente, muy bien En viaje en estos momentos así que pido disculpas, tengo en manos ligues, no pasa nada pero pido disculpas si escuchan algún bocinazo o algo me están bocineando a mí, ¿no? en este momento Yo en la autopista no puedo parar, si no hubiera estacionado Bueno Está más complicado de encontrar que CFK Sí, sí, sí Disculpas a la producción porque me tiró 4 o 5 horarios posibles y no pude ninguno así que estamos para estos minutos Estaba muy difícil la nota con usted pero no queríamos que pase el día de hoy porque tenemos a los oyentes que queremos que estén atentos para todo lo que tiene que ver con esta carrera de Periodismo Deportivo Integral Así que nos cuenta, Gastón ¿Qué es lo que puede encontrarse aquel que esté interesado o interesada con la inscripción que ya se comienza a dar? Bueno, obviamente esta fue una nueva instancia de inscripción Habitualmente se hacen a comienzos de año La demanda había sido tan grande a comienzos de año y habían quedado tantos chicos sin la vacante que la Escuela de Artes y Medios de Comunicación decidió abrir una instancia de inscripción a mitad de año Era algo que no estaba previsto pero debido a la demanda que tienen no solamente la de Periodismo sino las otras carreras que tiene la escuela se optó por una instancia más De hecho, ustedes han hablado ahí en la radio ya con las otras coordinaciones la gente de Animación y Arte Digital que abrió dos comisiones más en agosto la gente de Diseño que también abrió una y la inscripción está abierta para Periodismo Deportivo tanto hoy como mañana por suerte ya tenemos casi todas las vacantes completas quedan algunas así que la recomendación para todos aquellos que les gusta el deporte les gustan los medios de comunicación les gustan las redes sociales consume información deportiva porque eso es fundamental consumir información deportiva y tener ganas de ser aquella persona que la produce esa información deportiva, ¿no? Y bueno, aquellos que tengan esa inquietud y que por alguna circunstancia no pudieron anotarse a comienzos de año muchos porque debían alguna materia a lo mejor y por supuesto tenés que tener el título secundario completo para poder anotarte existe entonces esta nueva instancia y quedan algunas pocas vacantes que se van a estar cubriendo en el día de mañana así que los invitamos a que sigan a las redes de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación y ahí van a poder ver el link que lo lleva al formulario de preinscripción llenan los datos no dejen ningún campo sin completar porque eso es importante para que el formulario no sea no sea devuelto por el sistema y después se van a acercar algún tipo de documentación a la universidad y si Dios quiere el 14 de agosto tendremos una nueva camada de estudiantes de periodismo deportivo que podrán por ejemplo compartir clases con el señor Gastón Napoli que está ahí cerca suyo, ¿no? Sí, por supuesto siempre está Gastón acá y nos cuenta a veces lo dejan llegar un poquito más tarde porque lo tenemos ahí comprometido con las cuestiones académicas así que no hay ningún problema pero quiero que nos diga brevemente algo de los que se puede encontrar usted mencionó redes sociales contar novedades deportivas un poco una síntesis de lo que se puede aprender en esta carrera de periodismo deportivo integral La carrera está basada sobre tres ejes primordiales el primero es el eje práctico ¿sí? el eje práctico que tiene que ver con cinco niveles de talleres ¿sí? cinco niveles de talleres de gráfica voy a decir de redacción tanto la entre comillas vieja redacción en papel que es la base de todo el periodismo como la nueva redacción digital con hipervínculos o links para hacerlo más sencillo y demás elementos que acompañan al periodismo en internet cinco niveles de taller audiovisual ¿sí? cuando hablamos de cinco niveles es durante los cinco cuatrimestres todos los cuatrimestres de la carrera tienen un taller de estas características el audiovisual está dividido en los dos grandes medios masivos de comunicación como la radio y la televisión y tienen materias específicas de redes sociales ¿sí? y además talleres que son integradores de los conocimientos que ellos ven a lo largo de la carrera y que son al cierre de cada uno de los dos primeros años y al cierre del quinto cuatrimestre que es cuando termina la carrera así son cinco cuatrimestres para un total de 31 materias ese es el primer eje el eje práctico o el eje de el desarrollo de lo que puede llegar a ser un periodista en los medios después tenemos el eje deportivo que es el conocimiento o el aprendizaje de cada una de las disciplinas deportivas están divididas en dos grandes ramas lo que son los deportes de equipo y los deportes individuales hay tres niveles de deportes de equipo y tres niveles de deportes individuales van a ver por supuesto desde el fútbol que es para lo que muchos se anotan en la carrera hasta deportes como el taekwondo o liotin que también tienen sus clases específicas para que uno conozca los fundamentos de esos deportes y como decimos siempre muchas veces si vos te especializas en esos deportes menos populares probablemente encuentres mucho más trabajo que en fútbol que es lo que quieren hacer todos y tercero está al eje del género el periodismo deportivo probablemente sea uno de los ambientes que todavía debe un poco más en materia de género en los medios y nosotros consideramos que la única manera de cambiar eso es de la educación por lo tanto tienen materias específicas algunas teóricas de género y otros talleres que están vinculados a desarrollar noticias deportivas con perspectiva de género así que ahí tenemos los tres ejes fundamentales de la carrera para que aquellos que estén interesados puedan ir familiarizándose igual encuentran el plan de estudios y demás en la página de la universidad impecable Gastón entonces hoy y mañana hoy ya no porque fue más temprano pero mañana entre las 8 y las 12 si no tengo mal se va a estar dando la inscripción en el formulario que encuentran en la página como nos contaba Gastón pueden ir a las redes sociales de la escuela de medios y artes de la universidad ahí está toda la información más detallada pero bueno queríamos hablar con Gastón y que nos dé este panorama de cómo se presenta y todo lo que se puede aprender dentro de la carrera gracias la aclaración si la aclaración es que de 8 a 12 va a ser el turno de cursada si el turno de cursada que se abre ahora es solo turno mañana de 8 a 12 mañana va a haber las últimas vacantes probablemente arranca un ratito más tarde de las 8 ustedes vayan probando ingresando al sistema y va a quedar abierto el registro hasta que se completen las vacantes ya va a ser difícil el acceso excelente te mando un abrazo grande un abrazo grande hasta luego ahí está Gastón Domínguez el coordinador de la carrera de periodismo deportivo de aquí de la escuela de artes y medios de la universidad nacional de la matanza recuerden entonces ahí mañana se abre la inscripción para la cursada que va a iniciar en agosto el 14 de agosto empieza la cursada el segundo cuatrimestre y todavía hay lugar algunos poquitos en la carrera de periodismo deportivo desde la universidad nacional de la matanza radio universidad FM 89 1 siempre cerca